Y a mí la papo se tapó, nena linda, y me salve ese arruinó, uh, sí. Y a mí la papo se tapó, nena linda, y el alma me duró. ¡Atención! ¡Exactamente! ¿Qué están haciendo? ¡Mike Flood, plomero! ¡Oficial de estación, señor! ¡Destaparé el drenaje, señor! Y yo ayudaré a Mike a destaparlo, señor. ¡Entonces les sugiero que dejen de cantar y bailar y se pongan a trabajar! ¡Sí, señor! ¡Hola, Mandy! ¿Buscas a tu papá? No, aún no. Primero tenemos que buscar a Radar. ¡Ah, ahí está! ¡Hola, Radar! ¿Qué están tramando? Mandy quiere probar que Radar es buen olfateador. Se me ocurrió un buen ejercicio de entrenamiento con la apestosa camiseta de papá. Incluso yo puedo olerla. ¡Ve a buscarlo! ¡Hola, Mandy! ¿A dónde fue papá ahora? Destapó el drenaje, pero tenía otros trabajos que hacer. ¡Espera! ¡Radar! ¡Parece que Radar huele algo! ¡Oh, antes de que repares la escalera del sótano, Mike, quería pedirte que bajaras el congelador y radia mala energía aquí arriba! ¿Mala energía? Nunca había oído de eso. Es Chopsui, Mike. Y Bronwyn sabe mucho de eso. Así es. Ahora vamos al supermercado. ¡Ay, cielos! ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Ay, mi brazo! Acampar puede ser muy peligroso, mamá. Para empezar, tienes que cuidarte de los gatos salvajes. ¿Gatos salvajes? Claro que no tienes que quedarte si no quieres, mamá. No le hagas caso. No hay gatos salvajes en la montaña de Pontipandi. Podría haber, tal vez, animales del zoológico que escaparon a la montaña. ¡Qué tontería! Vi un programa en televisión de un feroz león que recorrió las colinas durante años. Por las noches se le oía rugir. Deberíamos acampar cerca del autobús. Está bien, haz eso si tú quieres. O pídele a Trevor que te lleve a casa. Mientras tanto, voy a buscar un buen lugar para acampar. No se preocupen por mí. Se manejarán los leones salvajes. ¡Norman! ¡Espera! ¡Solo es Norman! ¡Ay! Muchas gracias por decirle, Trevor. Ven, mamá. Tenemos que buscar algo de leña. ¡Ah! En serio, Dillys. No tienes por qué preocuparte. La única amenaza en el bosque son los humanos porque son los que causan incendios forestales. ¿Incendios forestales? Sí. Por eso estoy haciendo la fogata con tanto cuidado. Una vez, unos campistas no se dieron cuenta que el bosque se incendiaba hasta que las llamas llegaron a sus tiendas. No, Sam. No hay señales de problemas. Solo quería avisarte que Trevor acampará ahí esta noche con Norman Price. Bien, Sam. Sí, entiendo. Estaré alerta. ¡Ah! Listo. Creo que hay suficiente fuego para cocinar. Ahora solo necesito una olla y algo para sostenerla. ¡Ah! ¡Incendio! ¡Incendio forestal! ¡Los árboles se queman! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Todos al autobús! ¡Corre, Dillys! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Yo amenazaba el bombero! ¡Oh! ¡Un incendio en la montaña de Ponte y Ponte! ¡Ah! ¡Incendio en la montaña de Ponte y Ponte! ¡Avisen a todos! Debería tomarse un tiempo para descansar. Tal vez sea un ligamento desgarrado. ¡Tonterías! No quiero que nadie se preocupe por mí. Estaré como nuevo en un hoyo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Tal vez debería recostarme! Tal vez sea lo mejor, señor. ¡Esto funcionará! ¡Ahora volveré a la playa! ¡Ah! ¡Huellas de dinosaurio! Apuesto a que los gemelos creerán que son de verdad. ¡James! ¡Zara! ¿Quieren venir a una cacería de dinosaurios? Voy a encontrar a la enorme bestia ¡No haces tonto! Bien, como quieran Tal vez tienen miedo ¿Por qué iba a tener miedo por algo que no existe? ¿Pero qué es eso? Manténganse alerta Abran los ojos y los oídos ¡Huellas de dinosaurio! Yo tenía razón ¡Pero no pueden ser huellas de dinosaurio, Norman! ¡Pero claro que lo son! ¡Les dije que vi un dinosaurio! ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Lo voy a tratar! No tengo miedo ¡Norman! 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 ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Ah! 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 ¡Es el dinosaurio! ¡Eso no es un dinosaurio! ¡Es solo Norman! ¡Norman! ¿Dónde estás? ¡Norman! ¡James! ¡James! ¡La marea está subiendo! ¡Tenemos que volver! ¡James! ¡James! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Solo eras tú! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Era el dinosaurio! ¡Corrió hacia allá! ¡Yo lo vi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay mucho viento! Muy alegres, te encoremos, llegó la Navidad Y muy alegres, déjalo entrar, hoy todo es amistad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Buena idea, Penny! ¿No se me había ocurrido decorar al oficial de Estación Steel? ¡Ja, ja, ja! ¡Tampoco a mí, Kidlyton! ¿Qué te parece, Penny? ¡Uy! ¡Va muy bien! Traje un poco más de luces ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¿Las ponemos en el oficial de Estación Steel? ¡Ja, ja, ja! ¡Desde luego que no, Elvis! ¡Ah! Fue una broma, señor ¡Ja, ja! ¡Este año el supermercado tendrá los mejores adornos navideños en Pontypandy! ¡Creo que ya tenemos suficientes adornos, Norman! ¡Por favor, mamá! ¡Necesitamos de estas! ¡Ay! ¡También de estas! ¡Parpadean y todo! ¡Todavía no desenredo estas, Norman! ¡Y no hay suficientes enchufes para conectarlas! ¡Ay! ¡Por favor, mamá! ¡Se verá hermoso cuando las encendamos todas! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Y bien, Sam! ¡¿Qué te parece?! ¡No creo que conectar todas las clavijas en un enchufe sea buena idea! ¡Pero, Sam! ¡También quiero decorar la cocina para Navidad! ¡Eso está muy bien! ¡Pero, Sam! ¡¿De dónde sacaste esta cosa?! ¡Estos adaptadores se sobrecalientan! ¡Sobre todo si le conectas tantas cosas! ¡Oh! ¡Solo intentaba alegrar un poco el lugar! ¡Puedes hacerlo! ¡Pero, ¿por qué no usas una extensión y conectas las luces allá? ¡Oh! ¡Guau! ¡Jamás había visto algo similar! ¡Espero que ya estés contento, Norman Price! ¡Les deseamos una muy feliz Navidad! ¡Por favor, mamá! ¡Solo son las luces! ¡Necesitamos otros adornos! ¡Tenemos que poner uno de estos! ¡Un Santa Gigante! ¡Norman Price! ¡Estás excediéndote! ¡No tenemos un jardín grande para poner algo así! ¡No necesitamos un jardín! ¡Podemos ponerlo en el techo como si fuera a bajar por la chimenea! ¡No, Norman, no! ¡Esta vez hablo en serio! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Si no quieres que sea feliz esta Navidad! ¡Están escuchando Radio Puntipandi! ¡Fuertes vientos azotan a la ciudad! ¡Eso es, mamá! ¡Ponlo al lado de la chimenea! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Es que lo hice sin pensarlo! ¡No te preocupes! ¡Pero yo usaré la escalera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé por qué siento que olvido algo. ¡Adiós, Sam! ¡Elvis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Sam! ¡Le estoy recordando a Radar cómo rodarse! ¿Recordando? ¿No sabía que Radar sabía cómo rodar? ¿Lo sabe? ¡Mira! ¡Rueda, Radar! ¡Buen chico! ¡Oh, qué hermoso día para caminar! ¡Ahora sé que olvidé, Helen! ¡Revisar el pronóstico del tiempo! Yo te daré el pronóstico. Despejado y soleado, mira el cielo. A veces el clima cambia repentinamente en las montañas. Siempre lo reviso antes de salir. Si estamos donde yo creo, después de esa colina debe haber una gran vista. ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Benny! ¿Qué pasó? ¡Me resbalé! ¡Y me torcí el tobillo! No creo que esté roto, pero necesitas una venda. ¡Qué bueno que traje una enfermera! ¿Ves? Siempre hay que estar preparada. Bueno, ahora a ver si puedes levantarte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! ¿Puedes llevarme en tu espalda? ¡Oh! ¡Estoy bromeando, Helen! ¡Puedo sola! ¡Auch! ¡Au! Señor, ¿por qué Rada rueda con usted y no conmigo? ¡Porque es muy listo! ¡Y sabe que yo soy un oficial de rango! ¡Mira esto! ¡Ruedate! ¿Qué? ¿Vio el aviso de niebla en la montaña de Pontypandy, señor? Espero que Penn y Helen estén bien. No puedo creer que me haya perdido. Con mi pie que nos detiene. Y ahora está niebla. ¡Ay! Más vale que pidamos ayuda. ¡Hola! ¿A dónde van ustedes dos? Buscaremos una águila dorada. ¿Tienen alas? ¡De este tamaño! ¡Exacto! Eso parece muy emocionante, pero deben tener cuidado. Hay varios caminos cerrados por los precipicios, así que lean los letreros y obedézcanlos. ¡Lo haremos! Tal vez deberíamos llevarnos a Radar, Sam. Después de todo, ¡es un perro de rescate! Está bien, Mandy. A Radar le encantará eso. ¡Vamos! ¡Shh! ¡Silencio, Radar! ¡Asustarás a las águilas doradas antes que Norman! ¡Hola, Tom! ¡Uf! Parece que tienes un hospital veterinario aquí arriba. No solo rescatamos personas, Sam, pero este paciente ya está mucho mejor. Es tiempo de que regreses a tu hogar, ¿no, amigo? Mandy y Norman salieron a buscar un águila dorada. No es muy probable que la encuentren por aquí. Lo sé, pero intenta decírselo a Norman Price. Siempre cree que él sabe más. ¡Ah! ¡Por allá! ¡Esas no son águilas doradas! ¡Seguro avientaste a todas las águilas doradas! ¡Claro que no! ¡Yo sé lo que hago! Parece que este sendero está cerrado. Mejor hay que volver. ¡Tonterías, Mandy! ¡Mira el camino! ¿No ves que está bien? ¡Ah! ¿Qué le pasa a Radar? Tal vez presiente peligro. ¡Ay! No digas tonterías. Es un perro. ¡Un perro de rescate! ¡Tráelo, Radar! ¡Tráelo! ¿Ves? Radar no quiere pasar el letrero. Los perros no saben leer, Mandy. Yo sé lo que hago. Nos daremos cuenta si el camino no es seguro. Vamos, Mandy. Es el mejor lugar para ver águilas. Les voy a unirar en lugares alejados. ¡Mira! ¡Vuela, Pequeño! Ay, por favor, deja de jugar, amigo. Tienes que volver al hogar donde perteneces. ¡Vuela! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No se acerquen! ¡Solo voy a investigar! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Dejarás que entre el aire! ¡Yo sé lo que hago! ¡No, Trevor! ¡Llama a Sam el bombero! ¿Un autobús en llamas? ¡Oh, no! ¡Un autobús se incende en las colinas de Potipate! Debe ser el autobús de Trevor o llevó a los niños allá arriba. ¡Ay, que no hay tiempo que perder! ¡Ay, que no hay tiempo que perder! ¡Ay, que no hay tiempo que perder! ¡Ah! ¡No, no hay tiempo que perder! Hiciste bien al sacar a todo el mundo Aunque no se hubiera incendiado tanto si no lo hubieras abierto ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí, eso lo aprendí hoy en el entrenamiento Y yo igual, el aire siempre empeora un incendio, ¿no es así, Sam? Por eso le dije que no lo abriera Debí escuchar tu consejo, Norman De hecho, muchas personas me dieron consejos y... Bueno, no le hice caso a nadie Lo siento ¿Quieren que los llevemos? No cabremos todos en Júpiter Llamaré a Tom, seguro nos ayudará ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Veo uno! ¡Mira, Trevor! ¡Oh! ¡Tienes razón! Sí, este día tuve razón en todo Me aseguraré de escucharte en el futuro, Norman Bien ¡Mira! ¡Allá hay un águila dorada! ¿Dónde? Solo bromeaba, pero qué bueno que me escuchaste ¿León? ¿León? Ven, gatito, gatito, rey de la jungla ¡León! ¡León! ¡¿Dónde estás?! ¡Todo es tu culpa! ¡Dijiste que no se perdería! ¡Dijiste que volvería a casa y no lo hizo! ¡Jamás debí haberte creído! ¡Oh, Sara! No pierdas la esperanza. León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve. Ven, vámonos a casa. Nunca se sabe. León podría estar esperándonos allá. ¡Ah! ¡Una moneda! Deseo que León vuelva a casa. ¿León? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¿León? ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿León en el pozo? ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor. Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno. Me alegra mucho ver que Rescate de la montaña acude por un gato. ¡Claro que sí, Bronwyn! ¡Rescate de la montaña no es solo para personas! ¡Ahí está, Penny! ¡Hola, Tom! Necesitamos un cabrestante para bajar. ¡Enseguida, amigo! ¡Listo, Tom! ¡Norman! ¡Hola, Sam! Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Puntipandi le gustan los aviones de papel. ¡Bolas de fuego! ¿Emergencias? ¿Qué servicio requieres? ¡Fuego! 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 ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será...? ¡Cira el gas, Elvis! ¡Gas cerrado! ¿Elvis Crislington? ¡Había un extinguidor de incendios al lado de la salida! Lo siento, señor. Me alarmé. ¿Qué le pasó a mi sopa? Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto. Los bomberos deben apagar incendios, Crislington. No causarlos el día de prevención de incendios. No sé qué fue lo que pasó. Aquí hay algo que podría darnos una pista. ¡Ajá! Un avión de papel. Tal vez eso nos diga quién fue el culpable. ¿Ah, sí? Es una carta y tiene un nombre escrito. Querido oficial de Estación Steel. ¿Oficial de Estación Steel fue usted? ¡Claro que no! ¡Fue Norman! ¡Norman Price! Lo siento. Fue un accidente. Solo buscaba a alguien que le gustaran los aviones de papel tanto como a mí. Me entiendo, Norman. Tal vez debería hablar con él. ¿Lo crees, Sam? Y arro por el camino recto y esas cosas. Buena idea, señor. Ay, no. Pobre Norman. Seguro sí fue un accidente. Espero que el oficial de Estación no sea demasiado duro con él. Descuida, Elvis. Creo que el oficial Steel y Norman llegarán a un feliz acuerdo. La primera regla de los aviones de papel, Norman, es tener cuidado donde los lanzas. Ahora, mira esta pirueta. ¡Norman Price! Tengo un trabajo para ti. Oh, hola, Norman. ¿A dónde vas con tanta prisa esta mañana? ¡Ajá! Ahí estás. Gracias, Bronwyn. Casi se escapa. Bien, Mike. Esta es una lista de las cosas que debes hacer. ¿Estás seguro que vas a estar bien? Descuida, mamá. Cuidaré a papá. ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Qué? ¡Kellen! Esto no puede ser. ¡Adiós, mamá! ¡Diviértete en tu curso! Hay mucho que hacer en esta casa, Norman Price. No esperes que haga todo yo. Podrías recoger tu ropa sucia y ponerle la canasta de lavado para empezar. Pero, ni siquiera sé cómo es la canasta de lavado. Está en el baño, Norman, bajo el lavabo. Nunca la he visto. Esto, Norman Price, es la canasta de lavado. Oh, pero no sé abrirla. ¡Ah, sí! Ah, pero... ¿Cómo se mete la ropa ahí dentro? Creo que tú puedes deducirlo. Y quiero que bajes la canasta al sótano y metas la ropa a la lavadora. Pero, mamá. Ya limpié mi habitación. Hice la cama y lavé los platos. Por lo que ya terminé mi trabajo. ¿No quieres experimentar el placer de planchar un poco, hija? No, gracias. Veré a Norman para andar en patineta. La casa está completamente vacía. Los vecinos son muy amables. ¿Estás bien ahí abajo, Norman? Hay mucha ropa sucia. Creo que tendrás que hacer dos cargas. No lo creo. ¡No! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Hasta luego, mamá! Voy a ver a Mandy. Pero quiero que vuelvas a tiempo para poner la segunda carga. ¡Normal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenos días, Elvis! ¡Hermoso día! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, Dilys! Busco un trapeador. ¡Shh! Escucha, Elvis. ¿Puedes oír eso? ¡Oh, sí! Eso parece una cascada. O tal vez... ¡Es la lavadora! ¡Oh, parece que la helada está en el aire! ¡Oye, Sam! ¿Por qué no haces lo que yo, Sam? Solo muévete y eso te calentará. No todo el mundo tiene tanta energía para quemar, Penny. ¡Tonterías! ¡Sam, tal vez sea unos años mayor que ustedes! ¡Pero aún tengo mucha energía! ¡Oh, pero no lo dije de forma personal, señor! Quise decir... ¡Eso no importa, Sam! ¡Tengo una excelente condición física! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Oh, dos, tres! ¡Oh, dos, tres! ¡Parece que solo somos tú y yo, ovejita! ¡Eso hará la sorpresa aún mejor! ¡Sé que es vieja, pero jamás nos había dado problemas! ¡Descuida, Bronwyn! ¡Pronto estará funcionando de nuevo o dejo de llamarme Mike, el baterista Flood! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! Hola, Sara. ¿Qué estás haciendo? Hace mucho tiempo que no te veía jugar con tus muñecas. No estoy jugando con muñecas. Estoy cuidando a un bebé. ¡Sara! ¿Dónde encontraste a un bebé? ¿No crees que eres algo joven para cuidar un...? ¡Qué extraño es este bebé! ¡Lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su nombre es Ovejita! ¡Oh, Sara! ¡Qué graciosa eres! ¡Sí, adelante! Oficial de Estación Steel. Señor, ¿lleva toda la mañana trotando? Así es, Peri. Sé que no parece, pero soy tan ágil como un hombre del doble de mi edad. ¡Ay, claro, señor! No lo dudo. Solo necesito un formulario de incidente, por favor. ¡Con gusto! ¡Venid! ¡Gracias, señor! ¡Gielo! ¡No desaparezcas, Trevor! ¡No lo haré, Dilis! Volveré en cuanto necesite más víveres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Un bebé! ¡Me encantan los bebés! ¡Son tan tiernos cuando son pequeños! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene un hermoso cabello rizado! ¡Sara, te sugiero que te lleves al bebé de aquí antes de que empiece a llover! ¡Pobre niño! ¡Tiene rostro de animal de granja! ¡Ven conmigo, Trevor! ¿Fuegos artificiales en tu casa, Mandy? ¡Me encantaría ir, pero temo que no puedo! ¡Estoy en servicio! ¡Oh! Y si habrá fuegos artificiales, lean mi folleto de seguridad. ¡Esperen! Sigan mis diez consejos y su fiesta será un éxito garantizado. No enciendas fuegos artificiales en tu jardín. Mejor ve a un lugar específico organizado para este fin. No tenemos un lugar específico organizado, ¿sí? No podemos. ¡Es cierto! No creo que papá tenga que leer esto. Él ya sabe mucho sobre seguridad. Siempre está hablando de eso. ¿Tienes razón? ¡Por favor, mamá! ¡Podemos ir! ¡Dios, mamá! Oh, está bien. ¡Hurra! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Soy un cohete! ¡Cuidado, Norman! ¡Asustarás al león! ¡Ahora estoy en la rueda! ¡Oye, ¿qué te parece esto? ¡Mandy! Oh, lo siento. Solo fue una pequeña explosión. ¡Hola, Sam! ¡Au! ¡Oh! ¿Qué tal, Mike? Solo vine a ver si estás siguiendo los consejos de mi folleto de seguridad. ¿Qué folleto de seguridad? El que le di a Mandy. ¿Por qué no me lo diste antes, Mandy? No pensé que lo necesitaras. Sabes mucho sobre seguridad. Todos necesitamos recordatorios. Sobre todo tratándose de fuegos artificiales. Son muy peligrosos y no se manejan como debe ser. Hasta yo necesito recordatorios algunas veces. Mientras los niños se queden en este lado de la cinta, estarán seguros. ¿Entendiste, Mandy? Quédate de este lado de la cinta. Sí, papá. No soy una bebé. También voy a revisar tu taller, Mike. Para ver que sea seguro. Asegúrate de alejar los fuegos artificiales de aquí. Toda esta madera podría incendiarse. ¡León! Ese es otro de los diez consejos de Sam. Mantengan a las mascotas adentro. Es una regla muy importante. Los animales pueden asustarse con las explosiones. Sí. Lo sé. Ahora dámelo, Mandy. Lo llevaré a la cafetería. Ahí estará seguro. Un poco más cerca, Penny. Eh, león. Es tiempo de que bajes. Ah, ah. No tan rápido. Mira lo que te traje. Nunca falla. Bien, Penny. Bájame. Oh, gracias, Sam. Listo, Sam. La estoy bajando. Oh, gracias al cielo. Qué alivio. Ay, Sam. En verdad te lo agradezco. El pobre de león estaba muy asustado. Si se hubiera asustado, no seguiría subiéndose todo el tiempo. Pobre león. Olvida lo alto que está. ¡Alto! ¡Esperen! ¿Me perdí de algo? Quiero grabar algo emocionante con mi nueva cámara. No fue demasiado emocionante, Mandy. Solo rescataba al león del techo. ¿De nuevo? Ah. Será suficiente. ¿Podrían poner al león otra vez en el techo? No lo creo, Mandy. Pero quiero grabarlo. ¡No! Pobre león. ¡Adiós, Mandy! ¡Adiós, Mandy! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ah! ¡Norman! ¿Qué? Solo quiero salir en tu película. Oye, ya sé. ¿Por qué no hacemos una película juntos? Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe. ¿Verdad, león? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? También son valientes. Oh, claro que sí. ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno. Ahora me iré a trabajar. Hay peces que pescar. ¡Zara! ¡James! ¡Oigan, chicos! ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una película? ¡Llamen a Charlie el pescador! ¡Descuiden! ¡Allá voy! ¡Todo está bajo control! ¡No! 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 ¡Charlie! ¡Ya no soy héroe! ¿Oh? Yo soy la estrella de esta película. Yo iré primero. ¿Charlie? ¿Estás bien? ¿Eh? Ah, no. Es decir, sí. Ya me iba. Adiós, Bronwyn. ¡Sobédala! ¡Sorgy! ¡Sobédala! El prisa tiene san. El bombero confía en penzal. El bombero es muy leal.